Team Backpack, yeah, 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 what's up, yeah, yeah Le compré nueva armadura a mi corazón Destruyó el viejo caparazón, huelo malas intenciones Desde lejos mató el odio a discreción Respiro profundo en situaciones de tensión Combatiendo la ansiedad mientras busco la calma Gran víctima del karma y eso que aún no he visto nada Borrando las huellas de mis malas pisadas Me comí la calabata del cuento de hadas en el que habitaba Cae de la cama empapado en mi propia baba Me palpita esa sensación que se repite cual cede rayado La vida en el segundo round me dio nocao por ir de listo Siempre llegan imprevistos gente haciendo mucho ruido Todo lo que planeo se lo lleva al viento y siempre olvido Citas y compromisos navegando por un valle virgen y aún sigo sediento Yeah, sin respeto